Era un lindo día, sin mucho viento y buen sol. Unos cardenales comían semillas en el suelo. El pasto colchón es una hierba anual, crece en las banquinas. Los jilgueros y las corbatitas comen las semillas. Lo mismo hacen con el pasto cuaresma, hierba anual. Unos cardenales. Un grupo de palomas domésticas se alimentan en una tierra arada. El pasto cangrejo es una hierba de tallo erecto. La margarita del campo es una planta perenne, nativa. El jazmín del Asia es una planta exótica de maíz. De más de dos metros de alta, tiene hojas y flores grandes. Habían crecido cerca de las campanillas, en la orilla del camino. Varias torcasitas comen en el suelo limpio. El guarda rocío es una hierba de hasta un metro de alta. Varios pájaros comen las semillas. Estos pájaros son llamados semilleros. Estos pájaros son llamados. La tierra de los pastos formando bandadas de cientos de ejemplares. El macho del misto se parece al del jilguero dorado, pero este tiene un color amarillo más fuerte. Varias hembras comen en el suelo. La tierra de los pastos